qué tal amigos de Tondra Toys bienvenidos a los minis de Joel Baxter hoy quiero mostrarles un vídeo que me estaban pidiendo mucho en cómo reconozco un bengalí europeo a un bengalí americano es muy sencillo quise ponerles realmente de dónde tienen que darse cuenta para saber de dónde es cada uno el primero que tengo enfocado que viene siendo el de adelante es la versión americana y en la parte de atrás está su contraparte europea aquí es donde quiero que chequen detalladamente así en el contraste que hay entre uno y otro los tonos de la piel si se fijan el tono de la piel del primero que tengo enfocado es totalmente diferente al europeo miren este es el europeo y ahí se pueden dar cuenta rápidamente de cuál es uno y cuál es otro no hay otro tip más fácil que les puedo dar que el tono de la piel y si ustedes encuentran ya sea uno u otro vale mucho la pena porque son piezas que son raras y vale la pena tenerlas en tu colección